Soy la unidad, para poder ser la medida de arma. Contanos Dani, ¿qué hicimos hoy? Hicieron tiro, el séptimo nivel de tiro técnico táctico, que es el tiro dirigido, de frente y para el costado. Y después hicimos un entrenamiento en zona urbana, con jardín, ocho ambientes y fondo. Y bueno, los resultados mejor que nos los cuente. Un desastre. Por los viejos que podemos correr y de repente química la cinta. Pero bien, bien, la técnica es tu bolita. Y bueno, a veces se puede fallar, ¿no? Sí. Para eso estamos y para eso somos humanos. Pero bien, tu bolita todo. Aparte vimos que se confunde con ropa, con culo, con campera. Con todas las prendas. Con todas las prendas. Bueno, adiós. Dale. Dale. ¿Qué hago? De rodilla. ¿Gonzalo? ¿Ahí? Uno. Dos. Ese. Dale. ¿Dale? Dale. ¿Dale? Dale. ¿Dale? Pega el codo. Pega el codo. Pega el codo. Ahí. Y bueno, si tenés algún tiquito más te podés hacer. Esta parte también es importante. Cómo va cargando el cargador. Jujuj. 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 ¿Qué hacemos? Puedes hacerte el desenfunde. Jujuj. 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 Tengo un lindo que se convientas. ...y disparás a él. Jujuj. Recojés. Vas a rodillas. y ahora recogés y arrancás también ya estoy listo y y y y y y